¡Suscríbete al canal! Series y mucho más, que ocurrirá en la segunda temporada, después de 8 años de que Teresa Mendoza salió de México gracias al programa de protección de testigo al declarar en contra de Epifanio Vargas. Se establece en el pueblo toscano de masa marítima en Italia. Pero un nuevo peligro la acecha a ella y a su hija Sofía, vive bajo la identidad de María Dantes, y siempre educó a su hija con el temor de ser descubierta, enseñándole trucos de supervivencia y defensa que aprendió en su antiguo oficio. Sin embargo, un día enfrenta sus miedos, más grandes, durante una celebración en el pueblo donde viven, pues pierde a Sofía de vista entre la confusión y el caos de la multitud, para después descubrir que ha sido secuestrada. El responsable de este secuestro es su antiguo enemigo Epifanio Vargas, quien obliga a Teresa a volver a México para ayudarlo a ganar la presidencia y destruir al candidato de oposición, condición que le pone Epifanio para volver a ver a su hija. Para lograrlo, Teresa Mendoza debe convertirse nuevamente en la reina del sur, y aliarse con personajes entrañables de la primera temporada. Nada ni nadie podrá interponerse en el camino de Teresa Mendoza para rescatar a su hija, ya que ella está dispuesta a todo para recuperar su trono como la única reina del sur. ¿Quiénes son los actores que participan en esta superproducción? Como los protagonistas se encuentran, Kate del Castillo quien regresa como Teresa Mendoza, con una trayectoria de más de 30 años. Esta actriz es una de las más reconocidas en cine y televisión. Kate regresa con uno de los personajes más icónicos de su carrera, luego de 8 años de haber dado vida a la reina del sur por primera vez. Isabela Sierra es Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza, a su corta edad. Esta actriz ha trabajado al lado de grandes estrellas como Catherine Zeta Jones, y ahora se integra al elenco de la reina del sur. Sofía es una niña que no conoce nada del pasado de su madre, y que muy pronto enfrentará a un mundo para el que no estaba preparada. Yo soy Isabela Sierra Ibagón, tengo 13 años, interpreto a Sofía Dantes, y Teresa Mendoza es la reina del sur. Mi madre, una mujer muy valiente, una mujer guerrera, tiene mucho amor, para mí es lo más bonito de Teresa, en la reina del sur, segunda temporada. Raúl Boba interpreta a Francesco Lupo Belmondo, el actor italiano que inició su carrera en el 1992. En esta producción interpreta a un mercenario que desarrolla una relación especial con Sofía, luego de haber recibido órdenes de secuestrarla. Es un hombre enigmático que ha cerrado las puertas al amor, pues tuvo una vida muy difícil y fue abandonado por sus padres. Francisco, un italiano muy bien vestido, muy rico, que se enamora de Teresa. Humberto Zurita regresa como Epifanio Vargas, el reconocido actor de cine, teatro y televisión vuelve una vez más para dar vida a Epifanio, quien nuevamente se cruza en la vida de Teresa Mendoza para obligarla a ayudarlo en su camino a la presidencia de México. Hago a Epifanio Vargas, un narcotraficante muy poderoso, en la primera temporada. Otra vez nos vemos las caras, Teresita. Para esta segunda temporada Epifanio Vargas es un delincuente de cuello blanco que contiende a la presidencia de México. Por salud, por eso. Va a ser muy muy interesante y no se la deben ver. Veremos también como aliados de Teresa Mendoza a Antonio Gil como Alía Yacicob. Oleg es un personaje que empieza en la primera temporada como uno de los jefes de la mafia. En esta temporada vamos a saber un poco más de dónde viene él. Para Oleg el personaje de Teresa Mendoza es el tipo de mujer que idolatra, que él admira muchísimo, que respeta muchísimo. Una mujer con la que nunca llegará a estar, pero que es un amor que va más allá. Carmen Navarro regresa como Marcela la Conejo. E interpreto el personaje de Marcela, la Conejo, que ya estuvo en la primera temporada. Teresa Mendoza es una mujer que para mí define lo que yo creo en la vida. Nada está en nuestro poder. Queremos hacer una cosa y la vida te da por otro lado. Dices, ¿pero por qué si yo quería hacer esto? Teresa define absolutamente ese concepto de la vida. Su destino era ser quien... Cuca escribano será, Sheila. Eduardo Velasco es, Abdelkader Chai. Mi nombre es Eduardo Velasco, y el personaje que interpreto es, Abdelkader Chai. Es como el príncipe, del cuento, de las mil y una noches para Teresa Mendoza. Es uno de sus grandes protectores. ¿Estás segura de que te quieres meter en la boca del lodo? Platónicamente se ha enamorado de ella. Bien, aquí está. Abdelaliel Asís como, Ahmed. Alejandro Speitzer es Raed Ávila. Entre los enemigos que deberá enfrentar Teresa Mendoza en su lucha para recuperar a su hija estarán, Kika Edgar como, Genoveva Alcalá. Yo hago a Genoveva Alcalá y soy una periodista que tiene unas grandes expectativas. ¿Viste el programa? Los políticos son un asco. Teresa Mendoza ha sido una de las narcotraficantes más fuertes. Y que por su culpa, Epifanio fue encarcelado, pero ella estaba equivocada. Por eso, Epifanio salió libre. El candidato Vargas. Mark Thatcher como, Alejandro Alcalá. Alejandro Alcalá es un tipo que es muy poderoso. Es un hombre sin escrupulos. Que tiene en la mira obtener el más grande poder, que es poder dominar un país completo. Teresa Mendoza es el transporte para llegar a mi mente. Y yo la tengo que utilizar a como de lugar. No puedo dejar que esa mujer tome decisiones propias porque se lo peligro. Eduardo Yañez será Antonio Alcalá. Paola Núñez como, Nicole Quirá Forman. El personaje que interpretó en La Reina del Sur es Manuela. Es un personaje complejo, perturbado. Una mujer que vive en sufrimiento. Hay mucho dolor y el dolor es el que la mueve. Ella cree que Teresa Mendoza es la culpable de la muerte de su hermana. Y quiere deshacerse de esa mujer. Está buscando venganza. Entonces, ¿cómo sabemos la venganza? Emanuel Orenday interpretará a, Danilu Márquez. Flavio Medina será Zurdo Villa. Eduardo Santa Marina es, Mariano Bravo. Patricia Reyes. Píndola es Carmen Martínez. Los agentes de la DEA en esta producción serán, Eric Roberts como, Eric Heldon. Christian Tapan es Willy Rangel. Yo soy Christian Tapan y sé el personaje de Willy Rangel. Vamos a vernos en México. Vamos a descubrir esa relación entre Willy y Teresa Mendoza y el porqué de muchas cosas, ¿no? No vas ni a respirar. Ese es el Willy encantador que no he seguido a las reglas, que a veces se pasaba las reglas por un lado y actuaba diferente. Todo eso va a seguir pasando. Y eso le va a pasar factura a Willy. ¿Cuánto cobraste por traicionarme? Tiago Correa es Jonathan Pérez. Mi nombre es Tiago Correa y interpreto al personaje Jonathan Pérez, un agente de la DEA que está ahí para mantener libre de las drogas al mundo, para proteger en esta segunda temporada a Teresa. Lamento mucho lo de su hija. Teresa Mendoza no deja de luchar con el corazón. Defiende a los suyos. Siento profunda admiración por ella y va a contar conmigo siempre. No te puedes perder el estreno de La Reina del Sur 2. La Reina del Sur 2ª temporada es una de las producciones con mayor presupuesto, filmada en 8 países diferentes y escrita por Roberto Estopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari. Su trailer rompió récord de vistas durante su primera semana de estreno, al ser reproducido más de 8 millones de veces. Les agradecemos sus comentarios. Estén pendientes de los próximos videos donde les estaremos informando todos los detalles de esta telenovela, La Reina del Sur en su 2ª temporada. Hasta la próxima.